Mi música no contamina No, 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 no Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra se gritan las palmas ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir La gloria y el grande poder que hay en este lugar Un trono que está rodeado de miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta, pronto llegará el momento Que no abra en tu vida lamentos Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar Despierta, pronto llegará el momento Que no abra en tu vida lamentos Cristo nos viene a buscar Procura dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar La gloria y el grande poder que hay en este lugar La gloria y el grande poder que hay en este lugar La gloria y el grande poder que hay en este lugar La gloria y el grande poder que hay en este lugar Y el grande poder que hay en este lugar